Y ahora el día de hoy tuve la oportunidad de venir a Costa Rica para hacer el Open Day con Qatar Airways otra vez. Para mi sorpresa llegamos como 20 personas a las 9 de la mañana y yo leyendo y poniéndome en contacto con más amigos alrededor del mundo me contaban que en Europa normalmente es de un solo día, todo te lo hace en el mismo día. Acá en México fueron de dos días y esta vez en Costa Rica yo pensé que como era domingo iba a ser un solo día. Pero no fue así. Esta vez fue domingo el Open Day, les digo que llegaron 20, 25 personas. Yo me vine ya súper preparada con todas mis cosas, me quedé en el mismo hotel, entonces vi qué tenía que hacer, qué en dónde iba a ser el evento y asistí. Y me volvieron a invitar, esta vez la reclutadora, una de las reclutadoras había sido la misma que me había entrevistado en el Open Day de los meses pasados en México. Y la otra era una señora, bueno, chica de Malasia, muy muy agradable y me dio la invitación. Cuando ya has ido a participar al Open Day, te preguntan en qué etapa te quedaste, por qué crees que te quedaste en esa etapa y qué aviones vuelas. También cuánto tiempo ha sido el Flight Attendant o Carry Crew. Y esta vez, bueno, me dio mi invitación, muy bien, me sentí muy agradable con ella. Como que eso de la primera impresión no me es tan difícil a mí. Hay gente que sí, a mí no, porque ya lo conseguí. Son tres veces, ya pasa ese filtro. Pero ahora la pregunta es, ¿qué sigue? Yo ya le comenté que yo el día de mañana, lunes, yo no me puedo quedar. Porque pues al final yo pensé que era de un día y me arriesgué. Y dije, pues sí, me voy a venir a ver qué tal pasa, todo esto. Y no hay manera, ¿no? Le hice una oportunidad, pues ya vi que otra vez. Pero me animé a ir a verla otra vez, a ver si me daba chance, no sé. De alguna manera, pues no, no se puede. Realmente tienes que seguir el proceso. Pero aproveché yo para enseñarle mis cicatrices, esta de acá. Le enseñé mi cara, le digo, mira, o sea, yo tengo que negar la verdad. Es que sí, ahorita estoy en un tratamiento que en otro momento sí que les cuento que ha sido un dolor de cabeza este tratamiento. Que también es porque no he grabado, siempre estoy roja. Y le dije, ve mi cara. O sea, ¿tú crees que tengo oportunidad? No sé, les digo, tengo manchitas o cositas así. En mi piel no es perfecta, esa es la realidad. Y me dices, no, es normal que cualquier persona tenga manchitas. También que tenga cicatrices, que tengas esto. Me dice, esta sí, te recomiendo que no la maquilles. Quiero enseñárselas bien. Aquí se ve. Dice, es normal que no la maquilles. Esta está maquillada. Entonces dice, no la maquilles la siguiente vez. Nada más ponte tu protector sonar, no, BB Cream. Y no es problema, o sea, tranquila con eso. También lo del acné también es perfectamente normal. También las hormonas pasan, a todo el mundo nos pasa. Dice, yo hice mi entrevista para este puesto dos veces. Ella era una señora que estaba en Malasia Air. Y bueno, ahora está en Qatar Airways, pero en los reclutamientos, ¿no? Muy agradable. Me estuvo motivando. Ella me contó de una chica que de Malasia, creo, o de Filipinas, no estoy segura. Que había hecho siete veces el intento de ir. Dice, las siete veces siempre me tocaba con ella y nomás no podía entrar. Y siempre se quedaba en diferentes etapas, ¿no? Una en la final interview, otra se quedaba en el reach test. O sea, había dependiendo de... El día era lo que le fallaba, ¿no? Hasta que a la octava vez se la llevaron. Por fin se la llevaron. Entonces, yo le dije, pues, ¿tú qué crees? Tú dime la verdad. Dime de una vez si no sirve para ya no estarle intentando. Dice, yo no te puedo decir eso. Yo te voy a motivar a que sigas yendo. Y pues, cuando alguien quiere algo, lo hace. Entonces, dice, ve otros Open Days. Ella me recomendó que no viajara a otro lugar a hacer un Open Day para no gastar. Dice, porque pues igual no te quedas y ya es una inversión que hiciste. Y no vas a ver frutos de ella. Lo que sí es muy importante decirles es que la primera vez que hice el reclutamiento, no me pidieron que hiciera la aplicación en línea. La segunda vez, ya me pidieron que hiciera la aplicación en línea a todo mundo. Yo ya la llevaba y llevaba mi ID y lo tenías que poner en tu currículum. Y esta vez yo me adelanté e hice la aplicación en línea y me mandaron un correo de rechazo. Entonces, como que me quedé así de chin. Igual es porque estoy aplicando en muy poquito tiempo durante el último reclutamiento. Y este. Le pregunté también eso a esta chica y me comentó que no, no tiene nada que ver. Que igual que como yo tengo residencia mexicana y pasaporte mexicano, la siguiente vez que aplique para otro Open Day que no sea en mi país, ponga de residencia el país donde van a ir. Dice eso. Es muy común que pase. Y no porque tengas un mail de rechazo para un Open Day significa que no puedas ir. O sea, puedes ir, puedes aplicar y ya. Si tú pasas todo el proceso, ese mail no tiene nada que ver. Y bueno, platicando con ella también le pregunté del inglés. Como cómo me escuchaba. Me dijo, tu inglés es bueno. No te preocupes. No te trabas. Estás muy bien. Dice, el problema aquí es que la mayor parte de la gente que viene con experiencia como que tiene mucho overthinking de lo que va a decir y de que quiere mostrar mucho de lo que es. Pero es muy difícil que en unos poquitos minutos que estás con el entrevistador puedas demostrar eso. Entonces dice que las personas que no tienen experiencia a veces tienen más oportunidad de irse porque los pueden moldear más a su manera y no están con esa preocupación de que tienen que ser perfectos y demostrar todo lo que han hecho. Entonces, gente sin experiencia, muchos se van. Así que si tú no tienes experiencia, tienes buen nivel inglés y todos los requisitos que ellos piden, hazlo. Seguramente igual te toman y te llevan y vas a estar muy contento. Y yo creo que es una gran aerolínea en la que es la mejor pagada ahora para sobrecargos. Y bueno, tienes prestaciones, te dan alojamiento, te dan transporte, te dan todo. Jefe, todo, 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 todo te lo van a dar allá. Pero bueno, también piden cosas y hay reglas, claramente. No nomás te van a pagar todo para que vayas a echar la fiesta. Entonces, yo creo que es una buena experiencia que todos tenemos que vivir. Y yo creo que también está bien que compartamos este tipo de videos acerca de experiencias de reclutamientos en México, en Sudamérica, Centroamérica, en todos estos lados porque no hay videos de eso. Entonces, la gente llega con una cara de ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué sigue? Ves videos en internet donde son chicas de otros países, Europa, Estados Unidos, y los procesos no son iguales. Esa es la realidad. Entonces, aquí son dos días para que lo tomen en cuenta. Mañana es lunes. Les pregunté aquí a unos chicos que son locales que si mañana laboraban. Y sí, laboran, exactamente. Los lunes también laboran. Pero bueno, esto es todo por este video. Espero les haya resuelto algunas dudas. Para los chicos que van a ir a Panamá, en Bogotá, van a ir varios estos en este mes de abril. Les deseo muchísima suerte. Espero de verdad se los lleven. Gracias por escribirme a mi Instagram. Esto es para varios de ustedes que me escribieron de Sudamérica y que están nerviosos por este reclutamiento. Les deseo la mejor de las suertes. Ya saben que estoy en Instagram como Sofi Feregrino. Cualquier cosa, contesto sus mensajes todas las noches. ¿Tienen alguna sugerencia para algún siguiente video? Tengo todavía una dinámica abierta para celebrar los 5K Instagram y los 1K en YouTube. Métanse ahí a mi Instagram y vienen las instrucciones en mis historias sobresalientes que vienen ahí. Y espero que les guste mucho. Que tengan lindo día.